¡Suscríbete al canal! El programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. ¡Resucristo! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Resucristo! 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 Jesucristo, Jesucristo, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Jesucristo, Aleluya, 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 Alelu Hoy nos queremos, es porque resucitó, 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 resucitó. Aleluya, 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 Aleluya. Resucitó, si con él morimos, con él vivimos, con él cantamos, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Resucitó, resucitó. Resucitó, resucitó, Aleluya. Aleluya. Aleluya, Gloria al Señor, el Señor resucitó. Ese es el canto de alabanza, de alegría, que desde la Vigilia Pascual, anoche, estamos ya nosotros cantando como la Iglesia Católica, como la Iglesia Universal. Gloria al Señor, Aleluya. Viva el Señor resucitado. Viva aquel que venció el pecado y que venció la muerte. Con este gozo de la dicha, del triunfo, del clamor, del entusiasmo que produce en nuestros corazones la resurrección de Cristo, les deseo a todos ustedes muy buenos días. Y que este gozo, esta dicha, esta alegría sigan alimentando su esperanza para que en medio de las circunstancias difíciles que estamos viviendo en todo el mundo, mantengamos nuestros corazones ardiendo en ese amor de Dios que se ha manifestado en el triunfo de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, en su propia cruz, para darnos a todos nosotros en su resurrección, la esperanza y la certeza de nuestra propia resurrección. Voy a tomar como oración para este domingo tan especial, el domingo más especial para todos nosotros como cristianos católicos, que es el domingo de la resurrección, voy a tomar la oración que se encuentra como secuencia en las lecturas del día de hoy. Es un himno antiquísimo, muy hermoso, que fue integrado a la liturgia desde tiempos inmemoriales y que sirve para seguir profundizando en la alegría enorme y en el gozo profundo y duradero que la resurrección trae para todos nosotros. Adoremos entonces invocando al Dios trinitario, al Dios de la vida y para eso decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras, mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí verán los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir meditando la Palabra de Dios en este Domingo de Resurrección. Y para eso, entonces, vamos a centrarnos ahora en el Evangelio que la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, la Iglesia Cristiana Verdadera, con el gozo de su esposo, de su cabeza ya resucitado, proclama en este día. Y es Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día, después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro, y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. E, inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los relatos de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se nos presenta el relato de la resurrección. Los cuatro evangelistas, que fueron a su manera testigos oculares de los eventos que estaban sucediendo en relación con Cristo, y que fueron también testigos de la resurrección, se aseguraron de poner por escrito para nosotros ese evento fundamental que le da sentido a nuestra fe cristiana. En el caso de los cuatro evangelistas, Juan, el que nos escribe hoy este evangelio, y Mateo, fueron del grupo de los doce. Y ellos vivieron en carne propia, de primera mano, toda esta situación que se vivió en torno a la muerte de Jesús, y posteriormente a su resurrección. Marcos era el secretario de Pedro. Sabemos nosotros, por los escritos bíblicos, que Pedro no tuvo formación, no tuvo educación académica, pero cuando el Espíritu Santo llegó a su corazón en Pentecostés, y cuando por la elección que Cristo mismo le había señalado, y le había también confiado, de ser la piedra sobre la que Jesús mismo iba a fundar su iglesia, la iglesia de Jesús, no de Pedro, como dicen algunos, sino la iglesia de Jesús, el Espíritu Santo entonces, llenó el corazón de Pedro, para que transmitiera fielmente la doctrina que había recibido de Cristo, y que Marcos plasmó por escrito en su Evangelio. El Evangelio de San Marcos es una transcripción de la predicación de Pedro, y esto lo hizo su secretario, San Marcos, el evangelista San Marcos. Y en el caso de San Lucas, cuando en el comienzo de su Evangelio, allá en Lucas 1.1 y siguiente, nos está diciendo Él, cómo llegó al conocimiento de todos estos eventos, nos dice Él mismo que se encargó de investigar cuidadosamente, en medio de quienes habían sido testigos oculares. De tal manera que también tenemos en el Evangelio de San Lucas, una transcripción fiel de la fe, que la comunidad cristiana primitiva, comunidad cristiana esta, que hacía parte, así como lo hacemos ahora nosotros, de la única y verdadera iglesia, que nuestro Señor Jesucristo fundó, que es la Santa Iglesia Católica, en la que todos estos eventos se desarrollaron, y que ha venido enseñando y transmitiendo, a través de la tradere, de la tradición apostólica, de generación en generación, todas estas verdades de fe. Podemos nosotros entonces tener las bases claras, fieles, fidedignas, seguras, estables, duraderas, permanentes, pónganle ustedes el adjetivo que quieran, a esta fe que nosotros seguimos predicando, y a este gozo que nosotros seguimos sintiendo en nuestro corazón, en momentos como hoy, como este domingo de la resurrección. Decía San Pablo, que si Cristo no resucitó, nuestra fe sería vana, y seríamos nosotros los hombres más desafortunados, porque estaríamos creyendo en una falsa ilusión, estaríamos poniendo nuestra esperanza, en aquello, que no es más, que un espejismo, algo vano y pasajero, que no le da sentido a la vida humana, pero no hermanos, a nosotros el Señor, a través de los relatos mismos de los evangelios, nos ha dado una certeza, clara y profunda, de la resurrección de Cristo, que alimenta la esperanza, de nuestra propia resurrección. El acontecimiento central de nuestra fe, que lo vivimos, lo celebramos, y lo conmemoramos cada año, en la Semana Santa, que no es otro, que la expresión máxima del amor de Dios, al dárselos sobre el altar de la Eucaristía, así como se ofreció por nosotros, en el altar de la cruz, como víctima pura, santa e inmaculada, para que con su muerte, tuviéramos vida. También al instituir el ministerio del amor, en el sacerdocio de la nueva alianza, ordenando sacerdotes, primero sus apóstoles, y después aquellos a quienes, por imposición de las manos, en la sucesión apostólica, el Señor siguió, dándonos a nosotros, a hombres mortales y pecadores, el poder divino, de transformar simple pan y vino, en el cuerpo y la sangre, de todo un Dios, que se sigue encarnando, en la santa misa, como lo hizo en el altar purísimo, del seno de la Virgen María, y al resucitar, abriendo para nosotros, la esperanza, y más aún, la certeza, la convicción, de nuestra propia resurrección, si vivimos, claro está, según el querer y la voluntad, de aquel que ha querido, quedarse con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Este acontecimiento central, de nuestra fe, que es el cumplimiento, de la misión, que el Padre de los cielos, le encomendó a nuestro Señor Jesucristo, nos enseña una vez más, una verdad fundamental, que no hay resurrección, sin cruz, no hay resurrección, sin cruz, no podemos ser glorificados, con Cristo, si antes, no tomamos nuestra cruz, y la cargamos hasta el final, y si no morimos, a nosotros mismos, el único camino, para la gloria, de la resurrección, es entonces, la cruz, así como los cuatro evangelios, relatan el hecho, de la resurrección, así también, cada evangelista, se aseguró, de poner por escrito, para las generaciones, de cristianos, que íbamos a llegar, más adelante, el suceso, de la crucifixión, de Jesús, la palabra evangelio, significa, buena nueva, buena noticia, buen anuncio, por tanto, esta verdad fundamental, de que no hay resurrección, sin cruz, está en el centro, en el corazón, del evangelio, de la buena nueva, de la buena noticia, del buen anuncio, la muerte, y la resurrección, son las dos caras, podríamos decir, de una misma moneda, Jesús mismo, lo había puesto, como condición radical, para quien quisiera, seguirlo, allá en Lucas, capítulo 9, versículo 23, encontramos, lo siguiente, si alguno, quiere venir, en pos de mí, es decir, si alguno, quiere seguirme, si alguno, quiere venir, detrás de mí, nieguese, a sí mismo, tome su cruz, cada día, y sígame, mire la exigencia, de Jesús, para quienes, queremos ser discípulos, suyos, si alguno, quiere venir, en pos de mí, si alguno, quiere seguirme, si alguno, quiere ser mi discípulo, si alguno, quiere ser cristiano, nieguese, a sí mismo, tome su cruz, cada día, tome su cruz, cada día, aquí habla, de perseverancia, aquí habla, de constancia, aquí habla, de mantenernos, en la meta, que Dios, ha puesto, para nosotros, aquí nos habla, el Señor, de mantenernos, unidos a él, a través de la cruz, de no dejar la cruz, en el camino, así como él, no la dejó, en el camino, sino llevarla, hasta el final, y de esa manera, entonces, seguirlo, y en otra parte, decía Jesús, también, cómo era de necesario, morir, para dar fruto, allá en Juan, capítulo 12, versículo 24, encontramos, como dice Jesús, en verdad, en verdad les digo, es decir, si quieren tener algo, cierto, seguro, claro, es esto, que si el grano de trigo, no cae en tierra, y muere, queda, sin dar fruto, pero si muere, produce mucho fruto, Juan 12, 24, no podemos, aspirar, a la gloria, al cielo, al paraíso, a la resurrección, a la glorificación, con Cristo, a la vida eterna, a la salvación, si antes, no pasamos, por la cruz, si antes, al tomar nuestra cruz, no caminamos, con ella, y perseveramos, con ella, todos los días, de nuestra vida, y a través, de esa misma cruz, y con esa misma cruz, morimos, a nosotros mismos, para llegar entonces, ahora sí, a la resurrección, Jesús mismo, no sólo con sus enseñanzas, sino también, con su vida misma, así lo indicó, así lo hizo, así lo cumplió, él ya nos, nos señaló el camino, hay, doctrinas, entre comillas, cristianas, que proclaman, a un Cristo, glorioso, vivo, y resucitado, pero que no quieren, predicar, la crucifixión, el dolor, el morir, cada día, a uno mismo, hay sectas, protestantes, por ejemplo, que tienen, como lema, pare de sufrir, y afirman, que el sufrimiento, es contrario, al plan de Dios, al amor de Dios, y esa afirmación, es totalmente, contraria, al evangelio, al verdadero cristianismo, que Cristo vino a enseñarnos, y que instituyó, en la santa iglesia católica, de la que tú y yo, hacemos parte, y cuyo signo fundamental, es el crucifijo, no solamente la cruz, el crucifijo, es decir, todavía el cuerpo de Cristo, allí, simbolizado, en, en esa imagen, que pende, del madero de la cruz, y que se convierte, que se convirtió mejor, desde hace dos mil años, en el signo fundamental, de esta nueva fe, de este nuevo estilo de vida, que Cristo mismo, Dios con nosotros, fundó, así como, está de claro, esta enseñanza, en las palabras, y en la vida misma de Cristo, esta verdad, esta enseñanza, de que no puede haber, glorificación, ni resurrección, ni vida eterna, ni salvación, sin cruz, de la misma manera, en el apóstol San Pablo, está muy clara, y el apóstol San Pablo, en sus cartas, nos muestra, y nos demuestra, la centralidad, de la cruz de Cristo, tanto en su doctrina, como en las exigencias morales, que la vida cristiana, nos impone, a quienes somos discípulos suyos, al encontrarse, con Cristo, y tener su conversión, que lo transformó, para siempre, San Pablo, declaraba en Gálatas, capítulo 2, versículos del 19 al 20, que con Cristo, estoy crucificado, y no vivo yo, sino que es Cristo, quien vive en mí, la vida, que vivo al presente, en la carne, la vivo en la fe, del Hijo de Dios, que me amó, y se entregó, a sí mismo por mí, en medio del conflicto, con los corintios, y sus ataques, contra el apostolado, de Pablo, él expresa, pues yo hermanos, cuando fui a vosotros, no con el prestigio, de la palabra, o de la sabiduría, a anunciaros, el misterio de Dios, pues no quise saber, entre vosotros, sino a Jesucristo, y este, crucificado, San Pablo, no se quedó solamente, con, lo tierno, lo romántico, lo especial, los sentimientos, los sentimientos bonitos, el descansar, en el espíritu, el hablar en lenguas, el profetizar, el sentir, que, que podemos, hacer profecías, cuando, sentimos, al Espíritu Santo, ay, eso tan bonito, no, San Pablo, verdadero cristiano, no separó, la vida cristiana, de la crucifixión, de la cruz, del sacrificio, de la muerte, del negarnos, a nosotros mismos, del participar, en los dolores, de Cristo, a través del cargar, cada día, nuestra propia cruz, ese pasaje, de, pues yo hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio, de la palabra, o de la sabiduría, a anunciaros, el misterio de Dios, pues no quise saber, entre vosotros, sino a Jesucristo, y este crucificado, lo encontramos, en primera carta, a los corintios, capítulo 2, versículos del 1, al 11, así también, en la carta, a los colosenses, el mismo San Pablo, dice, cuando estaban muertos, en sus pecados, y en la incircuncisión, de su carne, Dios, los hizo vivir, con Cristo, nos perdonó, todos nuestros pecados, habiendo cancelado, el cargo, de nuestro endeudamiento, legal, que había contra nosotros, y que nos condenaba, él se lo llevó, clavándolo, en la cruz, y después, de desarmar, los poderes, y las autoridades, hizo un espectáculo, público, con ellos, triunfando, sobre ellos, en la cruz, Cristo, venció, en la cruz, el pecado, la muerte, el mal, venció al demonio, en la cruz, hay hermanos protestantes, que odian, profundamente, la cruz, cuando ven una cruz, casi hacen, como la, la protagonista, de la película, de la exorcista, que se tira al piso, y se revuelca, y le sale espuma, por la boca, porque odian, profundamente, la cruz, porque consideran, que la cruz, es signo de muerte, es signo, de derrota, inclusive, algunos dicen, ustedes, los católicos, porque se ponen, una cruz, en sus pechos, y cuando uno, les explica, porque, dicen, y si, su mamá muriera, porque, le dieron un balazo, entonces, usted, se colgaría, un, una imagen, de un revólver, de un arma, en su pecho, o, si su papá, hubiera sido, asesinado, con un cuchillo, ustedes, se colgarían, la imagen, de un cuchillo, sobre su pecho, ese pensamiento, protestante, anticristiano, apóstata, es un pensamiento, que viene, no de Dios, y no de la fe cristiana, y por eso, es propio, de las sectas, protestantes, porque ellos, piensan, que la cruz, es el instrumento, con el cual, el demonio, venció a Dios, ellos, piensan, que la cruz, es la mayor derrota, de Cristo, que el demonio, derrotó a Cristo, al, llevar, las circunstancias, como se produjeron, a que Cristo, muriera en la cruz, pero lo que nos está enseñando, San Pablo, que se encontró, con Cristo mismo, y que vivió, a plenitud, la vida cristiana, católica, que tú y yo, como cristianos, católicos, vivimos y practicamos, plenamente, ese mismo Pablo, está diciendo, no que la cruz, es signo, de derrota, para Cristo, sino que es, signo de victoria, para Cristo, San Pablo, está siendo muy claro, en afirmar, como, en la cruz de Cristo, es donde se produjo, la mayor victoria de Cristo, definitiva, y fundamental, eterna, sobre el pecado, sobre el mal, sobre la muerte, sobre el dolor, sobre el demonio, sobre los demonios, sobre Satanás, triunfando sobre ellos, en la cruz, no, 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 no Satanás, no el demonio, miren otra vez, este pasaje, cuando estaban muertos, en sus pecados, y en la incircuncisión, de su carne, Dios, los hizo vivir, con Cristo, les perdonó, perdón, nos perdonó, todos nuestros pecados, habiendo cancelado, el cargo, de nuestro endeudamiento, legal, que había contra nosotros, y nos condenaba, él se lo ha llevado, clavándolo, en la cruz, ese él, es Cristo, él, Cristo, se lo ha llevado, clavándolo, en la cruz, y después, de desarmar, los poderes, y las autoridades, hizo un espectáculo, público, de ellos, triunfando, sobre ellos, en la cruz, hermano protestante, si me estás escuchando, por ahí, que Dios permita, que sí, no te engañes, la cruz, no es señal, de muerte, la cruz, no es señal, de derrota, como si el demonio, hubiera vencido, sobre Cristo, no, la cruz, es señal, de la victoria, de Cristo, sobre el demonio, sobre Satanás, sobre el pecado, sobre el mal, sobre la muerte, sobre la debilidad humana, sobre nuestra mortalidad, la cruz, es el signo fundamental, del cristiano, la única razón, por la cual, la resurrección de Cristo, fue posible, fue por la resurrección, no hay manera, de evitarlo, para que Cristo, resucitara de entre los muertos, primero necesitaba morir, y como no podía morir, porque él, él es Dios, y Dios no, no puede morir, es por eso, que Dios mismo, decidió encarnarse, en el seno purísimo, de la Santísima Virgen María, para participar, de nuestra mortalidad, de nuestra naturaleza humana, que es mortal, y limitada, y para que a través, de esa naturaleza, limitada, y mortal, pudiera, derrotar, en su propia carne, al demonio, al mal, y a la muerte, lo que Jesús hizo, en la cruz, rompió el poder, del pecado, que nos esclavizaba, el sufrimiento, del viernes santo, con la crucifixión, y la muerte de Cristo, es el comienzo, de la celebración cristiana, de la victoria, de Cristo, sobre el mal, la cruz, es un lugar, de victoria, para los fieles cristianos, incluso, en medio, de la debilidad, y los ataques, de Satanás, miren, como lo dice, de hermoso, San Pablo, en la segunda carta, de los corintios, capítulo 12, versículos, del 9, al 10, por tanto, con sumo gusto, seguiré gloriándome, sobre todo, en mis flaquezas, es decir, en mi debilidad, para que habite, en mí, la fuerza de Cristo, por eso, me complazco, en mis flaquezas, en mi debilidad, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones, y las angustias, sufridas por Cristo, pues cuando soy débil, es entonces, cuando soy fuerte, díganme hermanos, y hermanas, si no estamos nosotros, viviendo, una situación, difícil, en la que claramente, podemos afirmar, que estamos nosotros, llevando una cruz, díganme ustedes, hermanos y hermanas, si nuestra vida misma, no es constantemente, un cargar la cruz, es inevitable, que un ser humano, sufra, porque como somos, seres limitados, como somos seres pecadores, como somos seres débiles, como estamos, sometidos, a tantas circunstancias, naturales, culturales, históricas, sociales, políticas, económicas, etcétera, como todo lo que pasa, en el mundo, nos afecta, como la relación, y la convivencia, con las otras personas, que están en el mundo, en nuestra propia familia, en el trabajo, en la sociedad, también nos afectan, es imposible, que el ser humano, no sufra, la vida humana, trae consigo, sufrimiento, pero, se puede sufrir, de dos maneras diferentes, se puede sufrir, en medio de la amargura, el odio, la tristeza, el sinsentido, el vacío, de una vida, que no tiene propósito, renegando, maldiciendo a Dios, culpando a todos, amargándose uno, y amargándose a los demás, y de alguna manera, podríamos decir, condenándonos, ya en vida, por ese mismo sufrimiento, cuantas personas, no hay, que perdieron su fe, precisamente, por el sufrimiento, que pasaron, en alguna ocasión, por la muerte, de un ser querido, muchos ateos, que yo he conocido, no son ateos, son unos pobres, resentidos, contra Dios, están enojados, con Dios, por algo, que les pasó a ellos, y por lo cual, culpan a Dios, no son ateos, más aún, no, no puede haber, personas ateas, porque, como parte, de nuestro ADN espiritual, los seres humanos, venimos programados, por Dios mismo, para creer, en alguien, para creer en algo, para creer en Dios, que algunos, se confunden, y empiezan a, adorar cosas, que no son Dios, es verdad, no las imágenes, como, ay, tontamente, nos siguen todavía, criticando, e insultando, los hermanitos protestantes, que piensan, que las imágenes, son ídolos, no, los verdaderos, ídolos de la vida, que son aquellos, que nos alejan de Dios, y que desplazan a Dios, del primer lugar, en nuestras vidas, y se ponen, todas estas cosas, o personas, o situaciones, el dinero, la comodidad, las cosas materiales, los placeres, de este mundo, las metas humanas, esos son, verdaderos ídolos, que atentan, contra, aquella, programación, espiritual, podríamos decir, que Dios mismo, ya hizo en nosotros, para que creamos, en él, para que nos sometamos, con amor, y con fe, a él, que es el Dios, único y verdadero, que existe, desde siempre, y vive, y vive para siempre, Señor, y Salvador nuestro, se puede sufrir, entonces, arrastrando, ese dolor, esa cruz, ese sufrimiento, sin ningún fruto, sin ninguna, recompensa, sin ninguna, esperanza, o se puede sufrir, como lo hizo Cristo, abrazando su cruz, tomando su cruz, con mucho amor, teniendo claro, por qué, estaba Cristo, cargando esa cruz, quienes se iban, a beneficiar, de esa cruz, tú y yo, la humanidad entera, y movido, por ese amor, como Cristo, poder cada uno, de nosotros, sufrir, lo que la vida, trae consigo, como sufrimiento, participando nosotros, en los sufrimientos, de Cristo, sin renegar, sin quejarnos, sin lamentar, sin culpar a nadie, sin amargarnos nosotros, y sin amargarle la vida, a los demás, y tener entonces, a partir de esa misma, cruz, de la que nos habla Jesús, cuando nos dice, tomen su cruz, cada día, y síganme, tomarla, para que esa cruz, sea para nosotros, camino, de salvación, de glorificación, de vida eterna, la mentira, más grande, que se inventó el demonio, y que la implantó, en la predicación, de todas estas sectas, protestantes, que no enseñan, la verdadera doctrina, de Cristo, sino doctrinas demoníacas, es que, la salvación, ya está garantizada, por el solo hecho, de creer en Cristo, y hablan, de la resurrección, y de la vida eterna, y de la glorificación, sin enseñarle, a los seguidores suyos, el camino, que el mismo Cristo, nos mostró, para llegar a esa, a esa glorificación, a esa meta, que es la cruz, que dicen los pastores, protestantes, cuando toman, romanos, 10, del 9 al 10, porque si crees, en tu corazón, que Jesús, es el Señor, y si profesas, con tus labios, que el Señor, lo resucitó, de entre los muertos, serás salvo, ya estás salvo, si crees, en el Señor Jesús, gloria a Jehová, aleluya, hermanos, eso es, un cristianismo, falsificado, porque, no está incluyendo, la cruz, que es necesaria, para la salvación, tal y como nos la enseñó, el mismo Jesús, tal y como el mismo Jesús, nos lo mostró, con su propia vida, al ofrecerse, por nosotros, en la cruz, no es cierto, hermanos, que podamos nosotros, alcanzar la salvación, simplemente, porque ya, profesamos, con nuestros labios, que Jesús es Señor, y lo creemos, en el corazón, falso, y el demonio, lo sabe, el demonio, hace lo mismo, y no está salvado, los miles de demonios, que eran ángeles, y que se revelaron, contra Dios, que protestaron, contra Dios, hacían lo mismo, lean ustedes, los evangelios, y se van a dar cuenta, que los demonios, en numerosos pasajes, de los evangelios, profesan con sus labios, quien es Jesús, eres el santo de Dios, eres el hijo de Dios, están profesando a Jesús, en sus corazones, de ángeles caídos, de demonios, todavía creen, en Cristo, y no están salvados, por tanto, esa salvación falsificada, que les venden, a costa de diezmos, primicias, ofrendas, pactos, alianzas, en las sectas protestantes, no es el verdadero cristianismo, el verdadero cristianismo, es este, que nos presenta Jesús, cuando nos dice allá, en Lucas 9, 23, si alguno, quiere venir en pos de mí, niegue si a sí mismo, tome su cruz, cada día, y sígame, que es ese mismo cristianismo, del que nos habla San Pablo, en pasajes como estos, que ya hemos leído, Gálatas 2, 19 al 20, primera de Corintios 2, 1, 2, Colosenses 2, 13 al 15, segunda de Corintios 12, 9 al 10, la única razón, repito nuevamente, por la cual la resurrección de Cristo, fue posible, fue la crucifixión, no hay manera de evitarlo, ni para Cristo, ni para nosotros, para que Cristo, resucitara de entre los muertos, primero necesitaba morir, para que tú y yo, resucitemos también, también necesitamos morir, por eso decía Jesús, también allá en Juan 12, 24, ya lo leímos, si el grano de trigo, no cae en tierra, y muere, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto, tomar la cruz, morir a nosotros, cada día, significa, no desligar, es decir, no apartar, del triunfo, de la resurrección, el camino, para llegar a ese triunfo, que es la cruz, y eso nos enseñó Jesús, ese es el verdadero, mensaje, cristiano, esa es la verdad, la verdadera, doctrina de Cristo, así lo enseñó Cristo, así lo aprendieron, y lo comunicaron, por la tradere, por la tradición, los apóstoles, San Pablo, San Pedro, San Juan, San Judas, Santiago, inclusive aquellos, que no escribieron, ninguna carta, ningún libro, con su misma tradición, apostólica, con su misma, tradición oral, es decir, de viva voz, transmitieron, esa misma realidad, eso es lo que tú y yo, amado hermano, amada hermana, necesitamos creer, y necesitamos vivir, Dios, ciertamente, podría haber elegido, cualquier periodo, de tiempo, y cualquier forma, de lograr para nosotros, la salvación, pero en su infinita, misericordia, y en su, entrañable sabiduría, nuestro Dios, misericordioso, eligió, como forma, de salvarnos, la cruz de Cristo, y ese mismo camino, de la cruz, que llevó a Jesús, por la obediencia, como le encontramos, en pasajes, como Filipenses, capítulo 2, es el mismo camino, que nos va a llevar, a ti y a mí, a esa misma meta, de la resurrección, como los cuatro evangelios, lo relatan, Dios eligió, dar su vida, por nuestra salvación, al morir, en la cruz, y ese mismo camino, lo ha señalado, para ti, y para mí, es la cruz, hermanos, es el tomar, nuestra vida, con amor, con generosidad, los sufrimientos, de esta vida, nuestros deberes, nuestros compromisos, las exigencias cristianas, que tenemos nosotros, como seguidores de Jesús, y seguir las huellas, ensangrentadas, de ese Dios, que nos precedió, en la muerte, para darnos vida, cuáles son, esas exigencias, cristianas, que tú y yo, tenemos, como discípulos de Cristo, y que asumimos, al cargar nuestra cruz, y seguirlo, perdonar las ofensas, practicar la caridad, tratar bien a todos, disponer de nuestros bienes, de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, de nuestros conocimientos, para la mayor gloria de Dios, y para el bien, de todas las personas, a las que nosotros, podemos beneficiar, tener una relación, personal, íntima, con nuestro Señor Jesucristo, a través de la oración, de los sacramentos, de manera especial, de la Eucaristía, a través de, el descubrir el rostro, sufriente de Cristo, en el hermano necesitado, a través de una vida generosa, compartiendo, lo que Dios nos da, a través del testimonio, de vida, con las buenas obras, y las buenas acciones, que son aquellas, cosas que sirven, para que nosotros, seamos luz del mundo, tal y como lo encontramos, allá en Mateo, capítulo 5, versículos del 14 al 16, para que los hombres, glorifiquen al Padre, de los cielos, esas son las exigencias, cristianas, que tú y yo hermano, y hermana, necesitamos tomar, cada día, cuando cargamos, nuestra cruz, y con amor, no con odio, ni con resentimiento, sino con amor, con generosidad, seguimos a Cristo, vamos a meditar, en una canción preciosísima, que pone, para nuestra fe, el mayor regalo, del amor de Dios, que celebramos, en esta semana santa, que es el ofrecimiento, de su hijo Jesús, por nosotros, no solamente, en la cruz, en el sacrificio, de la cruz, sino también, en el altar, dentro de la santa misa, en la santa eucaristía, doce hombres, y el maestro, doce panes, y la vida, doce copas, y la alianza, se mezclaba, aquel día, donde Jesús, lavándoles los pies, desenseñaba, lo que, la vida, donde Jesús, derramando su sangre, desperdonaba, su maldón, vivido, en Eucaristía, oh, 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 muchos hombres, un maestro, muchos padres, una vida, muchas copas, una alianza, se comparte, hoy en día, donde Jesús, con su resurrección, solo nos pide amarnos, siempre y sin medida, donde Jesús, con su Eucaristía, nos da la gracia, nos da la gracia, de la nueva vida, Eucaristía, un corredor, un corredor, un corredor, el maestro, el maestro, una ofrenda, su vida, una muerte, el camino, forma nuestra, Eucaristía, Eucaristía, donde Jesús, se hace, carne viva, y nos la ofrece, como pan, de vida, donde Jesús, nos baña, con su sangre, y nos la ofrece, como alianza, nueva, Eucaristía, 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 la gracia santa, de la paz, Eucaristía, Eucaristía, signo sagrado, de verdad, Eucaristía, Eucaristía, presencia viva, de Jesús, Eucaristía, Eucaristía, el don más grande, del amor, de Dios. Así con esta hermosísima canción, que nos permite reconocer, recordar, volver a celebrar, ese momento especial del Jueves Santo, cuando estábamos celebrando, valga la redundancia, a Cristo, que en esos regalos del Jueves Santo, se nos quedó para siempre, para todos los días, hasta el fin del mundo, en el Santo Sacramento de la Eucaristía, en el orden sacerdotal, a través del cual, le ha confiado, a personas como a mí, que no soy santo, que no soy bueno, que soy un pecador, que soy limitado, que estoy hecho de la misma carne, débil, de la que están hechos, todos ustedes, pero que a hombres como a mí, a los sacerdotes, nos ha dado este poder divino, de hacerlo presente a Él, en la Eucaristía, cuando transformamos, por la gracia del Espíritu Santo, el pan y el vino, en el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, y así también, cuando nos dio a todos nosotros, como cristianos, el mandamiento del amor, simbolizado en ese lavatorio de los pies, para indicarnos, que nosotros hagamos, lo que Él mismo ha hecho con nosotros, seguimos entonces meditando, en la esencia de nuestra fe cristiana, en esta verdad fundamental, del verdadero cristianismo, no puede haber resurrección, sin la cruz, no podemos llegar a la salvación, a la vida eterna, al paraíso, a la glorificación, a la resurrección, si antes no tomamos la cruz, la cargamos cada día, y de esa forma, seguimos al Señor, el demonio, ha hecho estragos, en la fe de muchas personas, de millones de personas, en el mundo, a través de un cristianismo, maquillado, y falsificado, que no es verdaderamente, el que Cristo vino, a traernos, a dejarnos, y el cual Cristo mismo, nos mandó, seguir, y practicar, los primeros seguidores de Jesús, los primeros cristianos, la Santísima Virgen María, los apóstoles, entendieron plenamente, lo que significaba, aquello, que Jesús nos estaba enseñando, con sus palabras, con su doctrina, con sus acciones, con sus milagros, con sus señales, con su vida misma, con su muerte, también con su resurrección, eso es lo que, la primitiva comunidad cristiana, predicó, enseñó, ese fue el querigma, el primer anuncio del Evangelio, que comenzando por Pedro, que era el Papa, y después de él, Pablo, la Virgen María, y todos los demás apóstoles, y los otros discípulos, predicaron, y enseñaron, y cuando las personas, que escuchaban, a todos estos evangelizadores, católicos, cristianos, en ese primer siglo, de la iglesia, segundo, tercer siglo, y de ahí en adelante, hasta el siglo XXI, en el que nosotros nos encontramos, mantenemos esa misma enseñanza, y las personas, de todos los tiempos, y lugares, y culturas, no importa la lengua, en la que se le predique, recibe, del verdadero cristianismo, que solamente está presente, en la Santa Iglesia Católica, esas mismas enseñanzas, de Cristo, de la Virgen María, y de los apóstoles, y pensemos, por un momento hermanos, cuando, sale este grupo, de, cristianos, los primeros cristianos, católicos, que estaban liderados, por Pedro, y que estaban, movidos en su fe, por la, por el testimonio, del amor, y por el anuncio mismo, que la Santísima Virgen María, estaba dando, en esa comunidad primitiva, cuando salen ellos a predicar, y cuando hablan de la cruz, imagínense, como caería de pesado, ese mensaje, para quienes, en ese tiempo, todavía, sabían y entendían, lo que la cruz, significaba, porque veían morir, constantemente, a delincuentes, a criminales, condenados a muerte, de esa misma forma, por la cruz, como sería de difícil, para ellos entonces, aceptar esa nueva fe, que se estaba predicando, independiente, de que fueran judíos, o, gentiles, paganos, entendían ellos, lo que significaba, el mensaje de la cruz, y eso, unido también, a la dureza, con la que Jesús, habla de sí mismo, en la Eucaristía, hizo que muchos, de sus discípulos, salieran huyendo, así lo encontramos, en Juan capítulo 6, cuando leemos, de, el versículo 59, en adelante, para descubrir, como muchos, estaban, murmurando, criticando, oponiéndose, a lo que Jesús mismo, estaba enseñando, por la dureza, de las palabras, ahora imagínense, ustedes tratándose, de lo horrible, de esa escena, que era la crucifixión, y que en el mensaje, cristiano, verdadero, auténtico, no en el mensaje, falsificado, de estas sectas, protestantes, que vienen a existir, apenas ahorita, en los últimos tiempos, sino en el verdadero, mensaje cristiano, ya se predicaba, después de la resurrección, y de la ascensión, de Cristo, cuando esa iglesia, primitiva, predica entonces, el querigma, el primer anuncio, del evangelio, no desligan, no separan, no reducen, no eliminan, la necesidad, de la cruz, en la vida, del cristiano, por el contrario, así como Pablo, todos aquellos, que enseñaban, la verdadera fe cristiana, enseñaban, esa fe, uniéndola, a la figura, de Cristo, crucificado, el querigma, que es el primer anuncio, de la salvación, no, hace a un lado, la crucifixión, sino que comienza, con ella, en el mensaje, de Pedro, cuando, después de recibir, al Espíritu Santo, allá en Hechos, capítulo 2, está dando, su primer mensaje, del querigma, el primer mensaje, del anuncio, del evangelio, que está en labios, de Pedro, tal y como le encontramos, allá en Hechos, capítulo 2, Pedro, sintetiza, toda la vida cristiana, en lo siguiente, Cristo, ha muerto, en la cruz, Cristo fue crucificado, pero Cristo, ha resucitado, Cristo vendrá, de nuevo, y los cristianos, verdaderos, no nos espantamos, ante la venida, de Cristo, sino que, en la Santa Misa, todos los días, incesantemente, nosotros estamos, pidiéndole al Señor, que venga ya, Maranata, ven Señor Jesús, y las sectas, protestantes, se valen, de la venida, de Cristo, para sembrar, miedo y terror, y para que la gente, llene sus, changarritos, para beneficiarse, y enriquecerse, con esa pobre gente, ignorante, y llena de miedo, estos pastores, protestantes, pero la iglesia, verdadera, la iglesia cristiana, verdadera, pide inclusive, la llegada de Cristo, la venida de Cristo, porque es, la restauración total, de la obra de Dios, tal y como se predica, ahorita, el cristianismo, en muchas personas, en muchos grupos, protestantes, pero tristemente, también en algunos ministerios, dentro de la iglesia, dentro de la iglesia católica, se ha llevado, a través de la predicación, de esta manera, de este cristianismo moderno, a un tipo de cristianismo, que hace a un lado, la crucifixión, que elimina, la necesidad de la cruz, para llegar a la salvación, y se quedan, en un tipo de evangelización, y de vida cristiana, para sentirse bien, para sentir bonito, y eso no es el cristianismo, eso es un mensaje, demoníaco, que contradice, las enseñanzas de Cristo, en relación con, el verdadero cristianismo, el cristianismo, implica la cruz, no puede haber cristiano, sin cruz, no puede haber resurrección, sin cruz, mucha gente piensa, que la religión, sirve para hacernos sentir bien, para sentir bonito, para sentirnos cómodos, hay hermanos y hermanas, que están cambiando, de iglesia constantemente, buscando, donde les predican, lo que ellos quieren escuchar, para sentirse bonitos, muchos hombres y mujeres, dejaron la iglesia de Cristo, y se convirtieron en anticristos, y en apóstatas, para meterse a grupitos, en los que, la predicación que les ofrecen, les hace sentir bien, cómodos, y eso no es el verdadero cristianismo, rechazaron la fe cristiana verdadera, por irse a escuchar pastores, que les enseñan lo que ellos quieren escuchar, para poder sentirse bien, y eso no es el cristianismo, el Jesús crucificado, es una imagen, un signo, que no es tan atractivo, para muchos, en este tiempo, y lamentablemente, hay ministerios, dentro de la iglesia católica, que se han dejado contaminar, por esta falsificación, del cristianismo, pero la realidad verdadera, del cristianismo verdadero, es como lo aprendemos, en cada semana santa, cada año, el cristianismo, sin la crucifixión, no es verdaderamente, cristianismo, sin crucifixión, la resurrección, es imposible, Jesús, Jesús tuvo que ir a la cruz, para reparar nuestra pecaminosidad, y además es un acto, que él escogió libremente, quitar la crucifixión, del mensaje cristiano, hubiera sido impensable, para Jesús mismo, para la Virgen María, para los apóstoles, y también tendría que ser igual de impensable, para los verdaderos cristianos, el día de hoy, en estos tiempos, como cristianos verdaderos, no podemos evadir, ignorar, la rudeza, y la crueldad de la cruz, pero también la necesidad de ella, para vivir plenamente, la fe cristiana, necesitamos exponerlo, y proclamarlo, dar testimonio de él, a través de nuestra vida misma, aceptando con amor, y con generosidad, los sufrimientos, de cada día, la imagen del crucificado, tiene que volver a ser, esa imagen, que despierta, la atracción, de los verdaderos discípulos, por su maestro, para alcanzar, la verdadera salvación, no una salvación, justificada, por diezmos pactos, alianzas, etcétera, que se vende, en cada uno, de estos negocitos, en los que se trafica, con la fe, al cierre de esta catequesis, yo quiero pedirle a Dios, que siga iluminando, el corazón y la mente, de todos nosotros, que somos cristianos, católicos, para que, sigamos, sigamos, siendo fieles, a este, verdadero cristianismo, a esta verdadera fe cristiana, que el Señor dejó, en su iglesia, quiero pedirle, también al Señor, por todos estos hermanos, y hermanas, que, están engañados, con un falso cristianismo, en todas estas sectas, protestantes, donde Cristo, no está presente, al menos no plenamente, y como el, como el Padre, misericordioso, decidió, enviar a Jesucristo, para nuestra salvación, y como Jesucristo, mismo quiso ofrecerse, a nosotros, para darnos nueva vida, así también ofrezco yo, mis oraciones, por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y que es la esposa de Cristo, para que, sigamos todos nosotros, fieles a la fe, verdadera, que Jesucristo dejó, en esta misma iglesia, y que siguiendo, y practicando esta fe, alcancemos todos, la vida eterna, y que aquellos, que están fuera de la iglesia, puedan volver al seno, de este rebaño de Cristo, y ser ovejas, del buen pastor, para que al final, sea un solo rebaño, guiado bajo un solo pastor, y que la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompañe siempre, felices Pascuas, de resurrección, Cristo resucitó, aleluya, ven con nosotros, al caminar, Santa María, ven, la diócesis de Knoxville, y la parroquia, de Santo Tomás Apóstol, de Lenore City, les agradecemos, por habernos acompañado, en, creciendo juntos, en nuestra fe católica, y los invitamos, a que nos escuchen, la próxima semana, por esta misma estación, y a la misma hora, para profundizar, en lo que significa, ser un católico, conocedor de su fe, hasta pronto, y que Dios los bendiga.